Hola a todos los televidentes del país, bienvenidos a su espacio informativo de Gigavisión REC Nacional. Vamos a comenzar con el tema que está marcando agenda, que es el Censo Nacional de Población y Vivienda, y esta reunión que aún sostiene el presidente del Estado, Luis Arce, con los alcaldes del país, nueve capitales y el alto, que encabeza también Eva Copa, la alcaldesa de esa ciudad. Vamos a compartir con ustedes imágenes de cómo se inició este encuentro tan importante y esperado a nivel nacional. Los temas en agenda son temas económicos de las regiones capitales, temas técnicos, pero también se conoce que los alcaldes y principalmente, por ejemplo, de Santa Cruz, como muchos más interesados, Eva Copa, tocarán o han tenido que tocar ya por el avance de las horas, teniendo en cuenta que esta reunión inició a las 16 horas con 30 minutos, en horas de la tarde, y que están prestos a debatir el tema del Censo Nacional. Son imágenes donde el presidente del Estado estuvo acompañado del vocero, o está acompañado, del vocero presidencial Jorge Richter, además del viceministro de Autonomías. Ahí vemos en imágenes a los alcaldes Manferrey Espilla, Iván Arias, Johnny Fernández, entre otros de las diferentes capitales del país que ya están en este encuentro y que se aguardan resultados. Estamos muy expectantes de qué conclusiones puede arrojar este encuentro entre el primer mandatario y los diferentes alcaldes de las capitales del país. Insistimos, mucha expectativa por lo que pueda ser este encuentro, las determinaciones que se puedan adoptar. Si bien insistimos que la agenda está marcada por el desarrollo de las regiones, la que ha propuesto el gobierno del presidente Arce, y aspectos económicos, los alcaldes van a insistir en debatir el tema del Censo Nacional, que al fin y al cabo es el tema que tiene pendiente al país, porque sigue este conflicto, sigue esta preocupación de cuál va a ser la fecha. Si bien hay un decreto que posterga el Censo para el 2024, existe presión, hay preocupación, porque esta fecha se anticipe al 2023. Ha cobrado fuerza en las últimas horas el hecho de que el Censo pueda darse el 2023 y no el 2024. Vamos a estar aguardando, expectantes, qué conclusiones se dan en esta reunión entre el presidente del Estado con los alcaldes del país. Pero más temprano, ¿qué decía el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, quien asistió a este encuentro? El alcalde cruceño decía que en Santa Cruz existen más de 500.000 nuevos habitantes desde el último Censo. Es decir, es muy importante los recursos económicos. Vamos a escuchar a Johnny Fernández al momento de ingresar a esta importante reunión con el presidente del Estado, Luis Arce. Esos son temas que están manejando los comités cívicos, ustedes saben, pero yo no iría en este tema. Yo siempre soy de la cultura del diálogo, no de la confrontación, y habría que buscar esto. Estos escenarios son propicios para buscar soluciones. Nosotros tenemos más de 500.000 nuevos habitantes del último Censo, y eso es realmente tremendo, ¿no? Son muchas necesidades, y hay muchos compromisos que asumir, y hay que responder a los problemas sociales que existen en Santa Cruz. Y el crecimiento es, yo le digo, vertiginoso de la población. Pero lo que más nos preocupa a nosotros como alcaldes es que no tenemos los suficientes recursos económicos para cumplir esas necesidades que tiene cada uno de los sectores en nuestra región. ¿Alcalde, Censo es el sinónimo de repartición de recursos? No, es una parte, es una parte. Hay que hablar también de lo... El censo para nosotros tiene que ser una estadística que nos lleve a tener la realidad de lo que somos y lo que tenemos en nuestras regiones, y de ahí planificar. Después viene la otra parte, ya cuántos somos, qué nos corresponde. Después viene la otra parte, la distribución política de escaños, ya por población. O sea, son varias fases que se tienen que trabajar. El presidente de la AMB y el alcalde de Tarija dijo que el INE debe responder si el censo se podría realizar hasta octubre del 2023, y dijo también que los alcaldes están dispuestos a apoyar si se realizaría en esa fecha. Si el INE le dice al país que puede y que las actividades presenciales las va a hacer para que el censo salga, digamos que entre agosto, septiembre, hasta octubre, inclusive del año 2023, esto se hace y esto va adelante. O sea, nadie nunca buscaría un tema de confrontación en el país si no buscamos las soluciones. Entonces, eso le vamos a plantear al señor presidente. ¿No se esperan en el 2024? ¿Perdón? ¿Técnicamente se puede pedir censo en 2023? Esa es una pregunta para el INE. No es una pregunta... Esa es una pregunta para el INE. Entonces, el INE nos tiene que decir, ¿puedo hacerlo, digamos, hasta octubre, que es la última fecha del 2023? Porque en noviembre comienza a llover, ¿verdad? Y eso es lo que han dicho los gobernadores de Pando y de Beni y que sería inútil después de noviembre. Pero hasta octubre. Si esto se puede, nosotros estamos absolutamente dispuestos a hacer. Yo tengo la preocupación que las cartografías se hagan de la manera más seria posible. También está presente en esta reunión con el presidente del Estado, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. A su turno dijo que es importante tocar temas técnicos, que en el caso de Cochabamba ya tienen muchos avances en el tema de la cartografía, en el tema catastral, para poder aportar a este censo que es en beneficio de todo el país. Si hay consenso, obviamente que vamos a ver la parte técnica, que es la parte más importante. Seguramente hoy nos van a dar alguna explicación de la parte técnica. Nosotros como Cochabamba tenemos toda la cartografía, toda la información catastral también para poder coadyuvar, para que la parte técnica también pueda tomar conocimiento y podamos ir superando los problemas de ajuste técnico. ¿Es posible un censo en 2023? ¿Usted comparte la opinión de algunos colegas? Sí, claro, es posible. Obviamente que eso vamos a interactuar, porque somos las alcaldías que tenemos competencias sobre la información catastral, y por lo menos en Cochabamba nosotros tenemos toda la información catastral. Para poder presentar, seguramente va a haber algunos temas de ajuste en las provincias, que es lo que vamos a hablar ahora, para poder hacer un trabajo técnico más que político. ¿Qué es lo que se ha hecho de la compensación? ¿Alguien se habla de compensación como el municipio de Alarca? No, yo creo que es importante para los departamentos expulsores de recursos humanos que pueda ser una compensación económica o un pacto fiscal que ayude a todos y todos estemos contentos. El alcalde de Potosí, Johnny Ialli, también se pronunció con respecto a esta reunión con el presidente, dijo que es importante que el censo se realice en 2023. Su municipio es uno de los más afectados por falta de recursos y es importante que este proceso, este censo, se realice en 2023. Bueno, alcalde de Potosí, por favor, hasta la ciudad de La Paz. Lo que decía ya, presto a entrar a esta reunión con el presidente, Johnny Ialli, manifestaba que los potosinos necesitan muchos recursos económicos y no es posible un censo para el 2024. Él pide que este proceso se realice en 2023. Con respecto al tema del censo, siempre nosotros hemos indicado que es importante el censo. No nos olvidemos, más allá de la redistribución económica que hace mucha falta a los municipios, nos dan también parámetros de las necesidades que tiene la población que se necesita en diferentes distritos, zonas, que ha crecido vegetativamente en diferentes municipios. Para nosotros es importante, siempre habíamos indicado de que debería realizarse en esta gestión, pero necesariamente INE no tiene ni siquiera la planificación actualizada y eso es lo que siempre hemos venido de alguna u otra manera observando. Tenía que ser en esta gestión de noviembre, pero si no la tenemos actualización, ¿cómo podemos improvisar? Tendríamos que nosotros, de alguna u otra manera, pedir los primeros meses de la gestión 2023. Lo que yo veo que es, evidentemente es mucho, pero las necesidades que tenemos nosotros en tema de recursos, hay mucha necesidad, estamos saliendo de una situación muy difícil. Ahorita no tenemos muchos municipios en tema económico, entonces para mí por lo menos sería importante realizarla en esta gestión, pero no podemos ir si no tenemos nada. Nosotros hemos pedido una actualización, no la tienen. Al margen de eso, como municipio de Potosí, hemos indicado de que nosotros debemos ser parte de la plantilla de preguntas. Plantilla de preguntas. Dos. Tres. Hemos indicado nosotros quienes deben ser los que realmente hagan la consulta, el ciudadano o ciudadana en el censo, deben ser los universitarios a la cabeza de la facultad de estadística y los maestros profesores. Cuatro. Hemos indicado siempre, cada persona que sea censado debe tener el carnet censal para saber dónde se ha censado. El alcalde de La Paz, Joan Arias, dijo que los alcaldes vinieron con el corazón abierto y dispuestos a escuchar al gobierno para que se pueda cambiar la fecha del censo y considerar su realización en el año 2023. Afirman que se debe hacer una compensación económica antes y después del censo. traemos una posición consensuada. Hemos logrado ponernos de acuerdo sobre la agenda que nos ha propuesto el presidente. Nosotros, por supuesto, no vamos a dejar de plantear el tema del censo y también estamos planteando temas que tienen que ver con ciertas leyes que están afectando al sistema nacional en general. Las unidades impositivas venimos con buen ánimo, con buena predisposición. Esperemos que así termine la declaración del viceministro de planificación. Nos alegra, ojalá vaya por ahí el camino diciendo que el gobierno está dispuesto a ver la fecha del censo. Entonces, veamos, escuchemos, venimos a escuchar, como decíamos todos los alcaldes, venimos con el corazón abierto y los oídos abiertos. Nosotros, como municipio, saben nuestra posición. A los tres días que se postergó el censo, nosotros primero, inmediatamente dijimos, estamos con la postergada, y a los tres días, dijimos, planteamos la ruta crítica del censo. Dijimos que el censo se puede hacer el año 2023 y ahora vamos a explicarles a nuestro punto de vista. Por su parte, la alcaldesa del Alto, Eva Copa, también a tiempo de estar presente en la Ciudad de Paz para esta reunión con el presidente del Estado, dijo que como alteños exigen el censo para el 2023 y no para el 2024. Necesitan recursos urgentes, recursos económicos, para afrontar todo el incremento de población que tienen desde el 2012 hasta la fecha y no es posible que el censo se vea postergado. Por ello, van a exigir que este proceso se realice el 2023. Nosotros hemos visto que requerimos tener mayor información por parte del Ministerio de Planificación y el INE en decir en qué etapa realmente nos encontramos del tema del censo. Estamos en un 40, 50, 60, 70 por ciento. ¿En qué etapa estamos? Porque si estamos más del 50 por ciento, no debería de ser el 2024, debería de ser el 2023, porque ya falta solamente un tema de logística y la actuación de la cartografía. Pero si estuviéramos fuera del 50 por ciento, sí debería de ampliarse el tiempo. Pero también hay que tomar en cuenta que la suspensión del censo también es por teracción para las ciudades que han crecido vegetativamente. La ciudad de Alto tenía alrededor de 800 mil habitantes, hoy tenemos más de un millón de habitantes. Es tener que tener un excedente de 200 mil habitantes que requieren servicios básicos, alumbrado público y otros, a los cuales no podemos responder como autoridades porque no tenemos los recursos necesarios. Así que para nosotros es vital el tema del censo para tener mayores recursos económicos, pero también para tener una geografía en qué posición nosotros nos encontramos como ciudadanía. Mira, no hay una fecha correcta, una fecha decisiva para llevar adelante el censo si es que no tenemos datos técnicos de logística y económicos por parte de las autoridades, que en este caso es el Ministerio de Planificación y el INE. Es por eso que el día de hoy queremos que el presidente pueda designarnos al Ministro de Planificación y que éste pueda decirnos técnicamente dónde se encuentra el censo y empezar a hacer un cronograma de reencaminar el proceso que teníamos para noviembre, que de una vez empecemos a hacer las reuniones con los municipios, empecemos a socializar, empecemos a actualizar la cartografía, empecemos a hablar de límites, pero ya con un cronograma bien establecido. Y en las últimas horas se dio un importante pronunciamiento por parte de organismos internacionales quienes dan el crédito para que se realice el censo de población y vivienda. El Vice-Ministro de Planificación y Coordinación, David Huachaya, informó que los miembros de esta Comisión Internacional de Alto Nivel han manifestado que ven positivamente la postulación y reprogramación del censo nacional de vivienda para el año 2024. Comisión Internacional de Alto Nivel valora positivamente la reprogramación del censo para 2024. En su cuarta sesión realizada el lunes 25 de julio del presente año, valoró positivamente la decisión adoptada por el Estado Plurinacional de Bolivia de reprogramar la fecha del empanoramiento censal hasta el 2024. Si bien esta decisión responde a una recomendación realizada por parte del Consejo Nacional de Autonomías a fin de realizar las coordinaciones necesarias con los gobiernos autónomos municipales e indígenas originarios campesinos, la fecha recomendada para la realización del censo de acuerdo a la valoración técnica hecha en julio del dos mil veintidós por la misión conjunta de expertos, el AVE, CEPAL, CULPA, debería ser octubre del dos mil veinticuatro. Asimismo, los miembros de la Comisión Internacional ratificaron el compromiso de continuar con el acompañamiento técnico durante el desarrollo del censo de población y vivienda a fin de contribuir con la idoneidad y transparencia y calidad de todo el proceso. Por lo tanto, en los próximos días el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el nuevo cronograma en base a estas ampliaciones de trazo y la inclusión de las actividades mencionadas. Sobre esta información, la senadora de Creemos y jefa de bancada de esta agrupación política opositora en el Parlamento dijo que los organismos internacionales como el BID, FONPLATA no están para hablar de fecha u otros aspectos sino simplemente para poder garantizar el financiamiento del censo nacional por lo que le pidió a estos organismos no dejarse utilizar, manipular con el gobierno del presidente del Estado, Luis Arce. En este sentido también advertimos, no solo a la sociedad boliviana sino a estas organizaciones, a estas instituciones crediticias que no se dejen tomar en su buena fe y que no se dejen utilizar para fines que no son correctos. No puede una institución crediticia venir a decir cuándo se tiene que realizar el censo en el país. Simplemente están habilitando nuestra posibilidad de adquirir los recursos para cumplir con este deber con esta obligación con el pueblo de Bolivia. ¿Cómo creemos? Como bancada de senadores y diputados de Creemos estamos mandando carta a todos estos organismos que otorgan créditos y que están como una comisión interinstitucional internacional para que no se presten a una situación que no es correcta. Sabemos que ellos reciben informes del gobierno y que lo único que están haciendo es aceptar que los créditos sean supuestamente para realizar el censo en la fecha que el gobierno está previendo realizarla. Nuestra manifestación como boliviano es fruto de nuestro derecho de pedir el censo cuando corresponde y además lo estamos respaldando con los vividos estudios técnicos. La representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Bolivia Julia Jensen dijo que está garantizado el financiamiento del crédito de 100 millones de dólares para renovar la base de estadísticas dentro del proceso censal reprogramado para el año 2024. El BIF, el Banco Interamericano de Desarrollo es un organismo internacional que activamente se involucra en trabajar de la mano de los países de la región para promover el fortalecimiento de la capacidad estadística produciendo la inversión en la producción de datos sociales y accesibles. En este caso, el apoyo del BIF consiste de dos componentes. Por un lado, un préstamo de 100 millones de dólares al Estado boliviano para renovar la base estadística del país que incluye con una pequeña parte de este financiamiento el censo de población y vivienda, que es financiado con contrata, y también el censo de agropecuario, el censo de establecimientos económicos, además de una serie de encuestas de hogares especializados. Para todo este financiamiento, como se trata del financiamiento de inversión, el mundo libre de disponibilidad, los gastos y actividades en apoyo a todos estos censos y encuestas están previamente definidos en detalle. El apoyo del BIF incluye además el acompañamiento técnico basado en la experiencia que tenemos como institución en proyectos similares en varios otros países de la región. Seguimos hablando de censo nacional, pero esta vez vamos a otro frente, que también está presionando y buscando cómo el gobierno pueda atender, pueda entablar un diálogo y poder tocar este tema de una propuesta de que se realice el censo el 2023. Y hablamos de los cívicos, ya que esta jornada también se reunieron en Cochabamba los cívicos del país y tocaron este tema. En las conclusiones, manifestó de que el segundo vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Estelo Cochamanidis, quien asistió a nombre de Rómulo Calvo a este encuentro, dijo de que han quedado en las conclusiones de que los nuevos comités del país se van a unir para presionar de que el censo se realice el 2023. También van a presentar una propuesta. Caso contrario, si no hay una atención por parte del gobierno del presidente Arce, van a recurrir a las medidas de presión. Como todos han podido ver, no fuimos muy bien recibidos por los masistas, aunque sí por los demás cívicos de todo el país, pese a los inconvenientes y trataron de retenernos para que no lleguemos a nuestra reunión y nos podamos juntar con todos los del Comité Cívico. El objetivo se cumplió, que era reunirnos todos los cívicos del país y bueno, las conclusiones son que en todo el país vamos a trabajar para que el censo se realice en 10 días vamos a presentar una propuesta a nivel nacional al Estado para que nos sentemos una vez por todas y el censo avance. Caso contrario, cada una de las regiones posterior a eso veremos la medida que tomaremos hasta que se cumpla el objetivo, que es que se realice el censo en el primer semestre del 2023. Nos volveremos a reunir, como digo, la llevaremos la propuesta a todos los comités cívicos y nos volveremos a reunir. Nosotros lo que estamos haciendo es poniéndonos un tiempo para entregarlo este trabajo a nivel nacional para que no se vea o no piense el gobierno y diga que es solamente Santa Cruz. Esta lucha ya es de nivel nacional, esta lucha es de interés de todos los bolivianos, pues así la haremos y así la daremos a conocer no solamente al gobierno cuando la entreguemos, sino a todos ustedes. Pero el censo, todos estamos de acuerdo que el censo se tiene que hacer en el primer semestre del 2023 y estamos trabajando en base a eso. Sobre este encuentro y sus conclusiones, el diputado del MAS, Rolando Cuellar, a través de un video, se pronunció al respecto y dijo que los cívicos del país no tienen ni atribuciones ni competencias para hablar al nombre del pueblo. Primero porque no son electos por el voto popular, es decir, están tomando una posición política. Pero sin embargo, Cuellar fue más allá y dijo de que la gran responsable de que estemos en este conflicto es Yanine Áñez, la ex presidenta transitoria, porque ella debió reprogramar este censo por el tema de la pandemia y la crisis sanitaria. Y ahora los cívicos también son parte de toda esa crisis y ahora están queriendo politizar este tema del censo en el país. Queremos decirle a todos los comités cívicos de los nueve departamentos que no tienen atribuciones ni competencias para hablar a nombre del pueblo boliviano. Ellos no son autoridades electas. En dos años que viene sufriendo nuestro país con la pandemia de una crisis sanitaria, el gobierno de facto de Yanine Áñez que no reprogramó el censo y estos comités cívicos son los responsables. Vamos a ir hasta La Paz donde el presidente cívico paseño también se pronunció al respecto de este encuentro, pero se pronunció desde La Paz mismo porque no asistió al encuentro que estaba programado en Cochabamba donde estaban sus similares debatiendo el tema del censo y ver cómo presionar de buena manera al gobierno para entablar un diálogo. Él dijo que no asistió porque no quiere politizar este tema. No es un tema para generar confrontación en el país. Vamos a escuchar la posición del líder cívico del Departamento de La Paz. Estas reuniones desde hace mucho tiempo no han sido invitaciones sino han sido invitaciones públicas que hacen siempre lo ha manejado Santa Cruz. En una oportunidad yo lo visité al doctor El Lambacadíez un señor que nunca perteneció a ninguna logia y el único presidente cívico que ha sido un verdadero cívico. Después de todos ellos las logias de Santa Cruz se han ido turnando para manejar este ente cívico. Pueden hacerlo pero que no politicen no conspiren contra la democracia porque los paseños y la población quiere trabajar en paz y recuperar su economía saliendo ya de esta pandemia que es la quinta ola. Ahora nosotros con el fin de no politizar ni partidizar este tema hemos enviado una nota al presidente Luis Arce Catacora pidiéndole que se convoque al Consejo Autonómico ¿para qué? Para que ahí se vuelva a reconsiderar el tema de la postergación del censo y que nosotros estamos pidiendo de que como se ha hecho se ha convocado mediante decreto supremo para noviembre de este año estamos pidiendo la suspensión de un año es decir para noviembre del 2023 esa es la posición de la paz no estamos con la posición que ha dado Santa Cruz que dice para el primer semestre del 2023 como también el alcalde lo dice para junio del 2023 sin embargo todo este encuentro los cívicos en Cochabamba tuvo su previa no su antesala y esto fue al arribo de la comisión de cívicos cruceños al departamento de Cochabamba al aeropuerto Jorge Bisterman ya que fueron agredidos fueron insultados inclusive denunciaron discriminación por gente afines al más que ya lo esperaba en el aeropuerto vamos a compartir con ustedes estas imágenes de la presencia de la comisión de los cívicos encabezada por Estelo Cochabamba que es el segundo vicepresidente del comité Pro Santa Cruz estaba también el gerente y este fue el seguimiento que tuvieron por parte de afines al más de afines ¡Juega! 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 La Comisión de los Cívicos Cruceños al aeropuerto en Cochabamba. ¿Pero qué decían quienes estaban cuestionando esta presencia? Escuchemos por favor a la gente que es relacionada o que es al fin al más y que cuestionaron la presencia de los cívicos de Santa Cruz. Esta gente ha pillado el golpe de Estado y nosotros no vamos a permitir porque Cochabamba se respeta. Esta gente es racista, llama de indios, llama de todo. A los cochabambinos, a los collas, a los paseños. Y no es correcto que eso sea. Que el pueblo cochabambino no se va a milanar frente a estas dos calogistas de las logias cruceñas que lamentablemente lo único que quieren hacer es que están preparando un nuevo golpe de Estado. Esta vez nos van a encontrar preparados. Estamos listos para nuevamente, ya atrincherados. ¿Qué vamos a hacer contra esta gente? Lo único es gente nefasta que viene aquí a qué? A preventar. Está traiendo dinero para provocar lo que significa el pueblo boliviano. Que se vayan a su puta madre patria a lo que es España. No nos creamos en Bolivia. Muchas gracias. Lastimosamente da pena, ¿no? Lo que sucede, yo de verdad. La población se concentra ahora en organizaciones sociales, no solamente en Más y PSP, ¿no? Es la organización de sociales que se han presentado ahora. El senador de Santa Cruz, o por Santa Cruz, Henry Montero de Creemos, se pronunció al respecto sobre estos hechos. Calificó de una violencia, actos vandálicos, agresiones, discriminación por parte de Afines al Más, que debe tomarse en cuenta porque cuando pasa en Santa Cruz, esto el gobierno lo utiliza políticamente, pero debería reflejarse esta intransigencia y tolerancia por parte de cívicos que solamente están buscando presionar pacíficamente para que el censo se realice el 2023. Todo acto de violencia lo reprochamos, venga donde venga, pero se ha acostumbrado el movimiento al socialismo de utilizar estas acciones. Cuando parte del lado de los azules, no es discriminación, no es racismo y no se vulnera la constitución política del Estado. Cuando viene de la oposición, es racismo, es discriminación, es desestabilización. Reprochamos nuevamente esa actitud vandálica de los masistas de por coartar el derecho de la libre transitabilidad en el Estado boliviano. Háganlo en Chaparres, porque allá tienen que proteger, pero no vamos a permitir un nuevo acto de violencia, lo que está ocurriendo en este momento en Cochabamba, sobre todo con los cívicos que tenían una reunión nacional. En este caso son estos masistas que están vulnerando el Estado derecho de los ciudadanos a la libre locomoción, al poder circular libremente en el territorio nacional. Están discriminando a los bolivianos, pero cuando parte del otro lado de los azules no es discriminación. Pero no vamos a tolerar más actos vandálicos de estos masistas que sí quieren desestabilizar el gobierno, de que sí quieren darle golpe de Estado a Alce Catacora desde el narco Estado que está en Chaparres como república. Por su parte el ministro Montaño del partido de gobierno cuestionó a los cívicos por querer convulsionar nuevamente el país. Dijo que no es posible que personas que se eligen entre cuatro paredes, que no son democráticos, estén intentando nuevamente desestabilizar al gobierno del presidente Arce. Es una reunión política porque a cada uno de ellos los conozco y ellos me conocen porque ellos participaron, realizaron cronodramas para ir a tomar nuestros homicidios, para lastimar a todos los bolivianos. Antonio Arancón hizo piquetes de huelga de hambre en 2019 antes del golpe de Estado. Nos conocemos con la señora Arancón, en qué parte estaba y ahora está gestando también nuevamente convulsionar el país. El señor Arancón, en los 21 días ha estado lanzando boqueos y pagos en mi ciudad, en mi departamento. Y es parte también de haber elegido a la Unión Judicial y al control de sus tonos a mi municipio a tomar. Estas mismas personas son las que nuevamente se están subiendo. Dejen, una vez que ingresa la democracia también a los comités cívicos, ¿por qué se eligen entre ustedes? ¿Entre cuatro paredes? Exigían efectivamente que no se despostule el hermano Evo y ahora ustedes den pues el ejemplo. Nuevamente estamos realizando política porque obviamente no les gusta la democracia, no les gusta que el pueblo con su voto haya elegido al hermano Lucho y al hermano David para obviamente se construye la economía del pueblo volviado durante cinco años. Vamos a la mera pausa de este informativo y cuando retornemos, vamos a estar con un importante movimiento operativo en el aeropuerto El Trompillo. Hay llamamientos a diferentes hangares en el caso de Juan José Dorado, pero sin embargo el...